Hola bailarines, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny y en este video te voy a explicar qué es lo que nadie te dice acerca de estudiar una licenciatura en danza. Generalmente nosotros entramos como con la superilusión de estudiar danza y que todo va a ser maravilloso y que por fin cumplimos nuestro sueño y todo. La verdad es que sí, es muy real eso, o sea, sí cumples el sueño, sí lo llevas, pero es un camino que sinceramente no es tan maravilloso o tan tan fácil. Así como en estas películas que de repente te dicen así como cosas como un poquito negativas acerca de la danza y que te super traumas y todo. O sea, eso es como un poquito más drama de las películas como tal, pero sí es real que el estar dentro de una licenciatura es un camino que no es fácil y que no es sencillo. La alimentación, eso sí, al entrar en una licenciatura en danza debes de saber que te vas a tener que cuidar no seguir una dieta así súper súper rigurosa y que vas a dejar de comer. No, recuerda que todo es poco a poco, acuérdate del video que te hice de cuerpo para bailarines, ahí ya te aparece por si lo quieres ver. Sí te tienes que cuidar, nuestro cuerpo es nuestro instrumento de trabajo para poder bailar en un escenario, entonces es ilógico que no te cuides. Saber como qué cantidades de frutas comes, qué cantidades de proteínas comes, o sea, que consumas lo que es ideal para tu cuerpo para que puedas dar el 100. Lo que todo el mundo te dice en estos memes de que nunca puedo, tengo ensayo, es muy real. Y debes de asumir que de verdad tus tiempos probablemente se vean imposibilitados. Tienes que dedicarle más tiempo de lo normal y más tiempo de lo de las clases porque así te lo exige la misma carrera. Si te piden montar una coreografía, necesitas ese tiempo para montar esa coreografía. Si te dejan tareas normales, o sea, teóricas, pues necesitas ese tiempo para investigación, para hacer diseño de vestuario, para hacer pruebas, para hacer iluminación, todo ese tiempo extraordinario y sí es de ley que lo tienes que hacer. Algo que va implícito, pero que muchas veces no notamos como la gravedad del asunto hasta que ya estamos adentro, que es el cansancio. Sí, efectivamente es una carrera bastante cansada, bastante ardua, a la que no te puedes tomar en juego las cosas. Desde mi punto de vista, o sea, creo que es algo bien importante no tomarte en juego las cosas porque, o sea, ya en el ámbito profesional ya es otra onda. No puedes regresarte a decir, pues es que me equivoqué, perdón, lo siento, y pues ya me regreso y ya no ensayo y todo. O sea, no es algo que en el mundo real no te va a pasar. O sea, es como cualquier otra licenciatura. Necesitas meterte al 100, necesitas dedicarte al 100. Y sí, vas a ser muy cansado, necesitas dormir bien a tus horas, no puedes salir de fiesta todos los días, te tienes que estar cuidando, necesitas organizar súper bien tus tiempos para que lo tengas todo súper, súper bien. Que sí, también necesitas esforzarte. Es un esfuerzo de todos los días. No nada más con que vayas, te sientes en la banquita y te regreses. Esa es la diferencia de las otras licenciaturas. La verdad que yo le veo todos los días. Todos los días tienes que dar tu 100%. Todos los días tienes que estar ahí. Todos los días tienes que ir un poquito más allá de tu... Acuérdate, lo que te dije, de 100% y 10% más. Lo siguiente, que tu cuerpo va a cambiar. Tu cuerpo físicamente va a cambiar por el trabajo constante que vas a hacer. Entonces, eso es totalmente normal, así que no te asustes. Tampoco te estoy hablando de que sufras una descompensación ni nada y que dejes de comer porque tengas el cuerpo perfecto. Eso no lo hagas. Ve con un nutriólogo, ve con un especialista que te asesore, que te dé una dieta. Preguntales a tus maestros, ellos saben mejor. Ellos te pueden recomendar con alguien o alguien. Y pues eso te va a ayudar muchísimo. Otra cosa bien importante, que muy probablemente lleves un uniforme. Porque es parte de la disciplina de la escuela. Es parte de la disciplina de la danza. Entonces, debes de respetar eso. Sí, en algunas escuelas te dan chance como de llevar algún accesorio extra o algo así. Pero sí debes de llevar uniforme. Tienes que llevar unas zapatillas limpias. Tienes que llevar mallas limpias. Tienes que ir súper bien peinado, súper bien peinada. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más. Lo más importante es que no dramatices. Es un reto ya bastante grande haber ingresado a una licenciatura. Pero creo que una de las partes importantes y fundamentales es saberte mantener. Saberte esforzarte todos los días y aprender a mejorarte a ti mismo todos los días. Es una competencia contigo mismo, no con los demás ni nada por el estilo. Bueno, bailarines. Espero este video les sirva mucho. Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, aclaración o lo que sea, pues mándenmelo a las redes sociales. Si les gustó, pues ya saben, denme manita arriba, denle un súper like y compartan con sus amiguitos. En las redes sociales les escribo generalmente si voy a subir videos, si no voy a subir videos. Y de ahí pueden ver también como un poquito más de mi vida. Los videos como de mi vida un poquito más personal se los subo obviamente en redes sociales como todos los días, casi casi. Pero también tengo la sección de los vlogs que les subo entre semana. Entonces esténse al pendiente y activen la campanita para hacer los primeros ojitos en ver los videos. Mi nombre es Fanny y nos vemos para la siguiente semana. Bye, bye.